los detalles y los comparte con nosotros. Buenas tardes Paco, información en vivo desde el distrito de La Molina. Nos encontramos exactamente en la planta de abastecimiento de oxígeno gratuito de la municipalidad. Se instaló desde el mes de octubre, pero en esta etapa lamentablemente la capacidad ya sobrepasó. Es lo que informa el alcalde. Paz de la Barra, coméntanos por favor, bienvenido a Panamericana Televisión. ¿Cuál es la situación, alcalde? Preocupante. La situación es preocupante, esto lo hemos montado desde el año pasado a cero costo. No hemos pagado ni un sol por esta planta, pero ya desde el 5 de enero ya esta planta colapsó. Por eso yo invoco a que el presidente pueda implementar plantas iguales. O sea, hay mucha responsabilidad social que quiere la gente. Este es un espacio pequeño, pero con mucha solidaridad, ¿no? Ya, pero ya, pero ya... Vamos a pedirle, sí, que la cámara ingrese, por favor, que vaya adelante. Porque lo que estamos viendo es la capacidad. Cerca de 100 balones de oxígeno están en cola, esperando que sean recargadas. Lo que observamos es que muchos de ellos tienen los nombres incluso de los pacientes, porque se está haciendo aquí una lista, toda una programación para que de manera ordenada y empadronados se puedan entregar los balones. Vamos a ir hacia el otro ambiente, que es un poco más abierto, por medidas de bioseguridad y además por el ruido, alcalde. ¿Detallaba que todos estos balones están a la espera de ser recargados? Estos sí están a la espera, los que están atrás ya es para el despacho, pero también decirles que yo agradezco el gesto de muchos chicos y chicas voluntarias que vienen a trabajar acá dos, tres horas y que dan sus horas y dan también su vida para justamente salvar vidas, ¿no? Ahora, a esto principalmente estaba dirigido a vecinos de La Molina, en algún momento incluso a instituciones, ¿han venido a solicitar aquí la recarga de balones de oxígeno, alcalde? Sí, claro, el Ministerio Público, el Salud, el MinSA, nosotros estamos para todos, pero ya es humanamente imposible, técnicamente imposible, por eso que invoco nuevamente al presidente Zagasti que implemente estas plantas, es pura gestión, es liderar con sentido común, es que además que su conciencia no diga, oye, yo dejé de hacer algo, así que estamos haciendo algo, todos, todos, todos podemos sumar. Hay requerimientos, sí, que las personas tienen que cumplir para que se llenen estos balones, pero la invocación básica del alcalde es hacia la presidencia, el gobierno central, que los ayuden implementando más balones o quizás implementando mayor capacidad ya en esta planta, alcalde. Sí, este, mira, yo como Asociación de Municipios del Perú, vamos a salir en unos pocos días con una gran planta, como una nueva, porque ya lo hemos dicho el año pasado, una nueva planta de oxígeno móvil, que va a poder dotar entre 120 a 150 balones de oxígeno, espero que pueda ser replicado también por el gobierno, lo esperé el año pasado y lo espero ahora, tengo esa fe y tengo esa confianza de que Zagasti se ponga una mano en el corazón, que además es vecino molinense y lo invito a que pueda venir a ver la planta también. Muchas gracias, alcalde, es lo que podemos reportar desde el distrito de La Molina, gestión es lo que está invocando el alcalde en esta tarde. Adelante, contigo Paco, un estudio.